se desploma esta aeronave, ya lo confirmó Protección Civil, que son seis las personas fallecidas, lamentablemente sucede este hecho, a una semana, a una semana justamente de que había ocurrido un desplome cerca de esta zona. Si le parece, damos a conocer más detalles al respecto, iniciamos ya con la información, y es que Protección Civil reporta ya el desplome de manera oficial de esta avioneta dentro de una empresa de transporte, la cual está ubicada en la carretera Alaredo, en el kilómetro 24 del municipio de Ciénega de Flores. En este accidente, seis personas fallecieron, lamentablemente. Se trata de dos mujeres y cuatro hombres que hasta el momento no han sido identificados. Además, también lo confirma, aparte de Protección Civil del Estado, la Agencia Estatal de Investigaciones. En la compañía afectada ya se desalojaron de manera preventiva más de 150 personas y solamente una de esta empresa resultó lesionada. Este hecho sucede cerca del sitio donde el viernes pasado justamente hubo otro accidente frente al aeropuerto del norte. Extraoficialmente se informó que la aeronave es un Piper modelo PA32 Cherokee 6 con la matrícula N15349. Nuestra compañera Cintia Salazar se encuentra en el lugar de los hechos, en donde ya también informaba Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil, que ya se desalojó al personal de esta empresa y nos tiene más detalles al respecto. Cintia, ¿cómo estás? Te vemos y escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal, Rosalinda? Muy buenas tardes. Así es, te saludo desde el lugar de los hechos, donde pues esta mañana se reportó la caída de esta avioneta aquí en el municipio de Ciénega de Flores, donde como ya escuchábamos por parte del director de Protección Civil Nuevo León, pues da como saldo seis personas fallecidas, donde pues precisamente en este accidente que se registró en este municipio de Ciénega de Flores perdieron la vida, como ya se ha comentado, iban rumbo a la ciudad de Laredo y bueno, precisamente aquí se encuentra el director de Protección Civil, donde nos va a platicar un poco si se puede saber la causa de este accidente. Bueno, pues no tenemos ahorita nosotros una información todavía por parte de las autoridades de aeronáutica, quien pueden determinar la causa de este accidente. La información que tenemos es la que hemos estado proporcionando, primero que fue un reporte de la caída de una aeronave muy cercano al aeropuerto del norte, a la altura del kilómetro 24 de la carretera Laredo. Este reporte se confirmó que efectivamente aquí, en este kilómetro 24 de la carretera Laredo, en el interior de la empresa Monroe, es una empresa de línea de transportes, en el área de patios de maniobras y específicamente en el área de talleres de tracto camiones, este avión se impacta. Impacta algunos trailers que estaban estacionados ahí y también la estructura metálica que los resguardaba en este lugar. En la llegada de los primeros cuerpos de auxilio, estos confirman que hay seis personas sin vida, tres de ellos masculinos y tres de ellos femeninos. Seis personas pierden la vida en el interior de este avión, además de estas seis personas que pierden la vida, también hay una persona lesionada, un empleado de la línea de transportes, un operador de un trailer, estaba en el interior de un camarote descansando, durmiendo y uno de estos trailers fue los que fueron impactados por el avión al momento del accidente. Esta persona afortunadamente no está grave, es decir, no está en riesgo su vida, pero sí fue atendido con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo. Además de esto, también se evacuó de manera preventiva a 150 personas de la empresa para poder estar en un lugar seguro mientras se descartaban riesgos por este accidente aéreo. Ahorita ya en este momento estas personas evacuadas ya fueron regresadas la mayoría a sus actividades normales, solamente permanece acordonada el área donde se impacta este avión. Ahorita lo que estamos terminando de realizar nosotros es eliminar algunos riesgos, primero de la estructura metálica que fue impactada por este avión, los trailers que estaban estacionados que también fueron dañados por este impacto y los daños o riesgos propios de la aeronave, es decir, piezas que después de este estrellamiento se dispersan en la zona y algunos líquidos combustibles y algunos aceites o líquidos que contiene el interior de esta aeronave. Una vez que nosotros terminemos de eliminar estos riesgos, las autoridades de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado estarán interviniendo para el levantamiento de las personas que perdieron la vida y también posterior a esto las autoridades federales de aeronáutica de la comandancia del aeropuerto para poder levantar los restos de esta aeronave y ellos, bueno, iniciar la investigación para que posterior a ellos, la autoridad competente sean quienes determinen la probable causa de este accidente aéreo. ¿La identidad de las personas todavía no trasciende? No, no tenemos nosotros todavía identidad de las personas, la única información que tenemos es que la intención de este avión es que una vez de haber despegado del aeropuerto del norte, su destino era la ciudad de Laredo, Texas, que es un avión tipo avioneta y también a versión de los mismos empleados de los talleres de esta empresa en donde se impactó este avión, vieron que despegó de manera normal, estamos muy cercanos al aeropuerto del norte y ellos es muy común que vean este tipo de maniobras de los aviones, que despegó de manera natural, como todos los aviones despegan del aeropuerto, sin embargo, ellos observaron algo irregular que dio la vuelta e intentó regresar al aeropuerto del norte por alguna causa. El impacto del avión está precisamente en una trayectoria natural que confirma la versión de estos mismos empleados que nos dicen que vieron que este avión literalmente dio la vuelta en U para regresar al aeropuerto y es cuando pierde altura, se impacta y ocurre todo este accidente que ya les he informado. Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista, ya escuchamos las palabras del director de Protección Civil, Miguel Perales. Yo regreso con ustedes al estudio, estaremos muy pendientes de la información que se genere desde aquí del lugar de los hechos en Ciénaga de Flores. Regreso con ustedes al estudio.